Queridos seguidores, bienvenidos un día más a mi canal Luria Casas C, es importante que no te vayas la C porque claro, luego pasan cosas ¿Qué queremos hacer hoy? Tag con nuestro invitado especial Pauso Guau, que entrada triunfal Arnaud Vamos a hacer un tag, nos casamos en una semana Cinco días Arnaud, o seis Cinco días Cinco días ¿Nos conocemos lo suficiente? ¿Quién sabe? Haremos preguntas que tenemos que contestar Él de mí y yo de él ¿La persona que más admiro? Tu madre Posiblemente ¿Te digo yo la tuya? Sí Tu madre y David Bisbal Mi madre y mi padre Yo también a mi padre ¿Cuál es mi postre favorito? Yo primera, el tuyo Cheesecake o algo de chocolate blanco Tipo un helado, del mercado o no Yo el tuyo no lo sé Nueva épocas La fruta No, pero por ejemplo cuando hay Época de cerezas Solo como cerezas Ahora pregunta tú ¿Qué alimento de bebida? Es de bucalizán El alimento de bebida que simplemente no tolero es ¿Te gusta todo? Es que te gusta todo No tienes nada que te dé mucho asco No Yo digo asco, tía, no me lo puedo comer No Yo tampoco No he pescado Sí, es verdad ¿Cuál es el miedo más grande que tengo? El miedo más grande que tiene él a perderme ¿Quedarte sin trabajo y sin casa? No ¿Pasé algo a alguien de tu familia? No ¿Y cuál es? Que se caiga un avión en el que voy ¿Qué dices? No lo sabía que tenía miedo a eso Sí, no aguantaste nada Pero siempre vas súper tranquilo Bueno, ¿y qué? Pero eso es el miedo más grande que puedes tener No quiere decir que suba y tenga miedo Tu miedo más grande... Vale, ¿qué le pasa a tu familia o a tu hijo? Sí ¿Qué es lo que más amo de mi cuerpo? ¿Qué es lo que más amas de tu cuerpo? ¿Tus ojos? ¿Color miel? No quiero decir lo que quiero decir, pero... Vale A mí sonrisa Sí, 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 es verdad Mis ojos precisamente son muy básicos Sí, pero tú siempre presumes de que los tienes como... Claro, os digo que... Tengo los ojos color miel y si me miras que con la luz del sol son amarillos Vale, ¿y tú de tu cuerpo? Mis pies ¿Mi culo? No No Ah, pensad que sí Precisamente, mi culo no No me has tratado ni una, ¿eh? Ah, tus ojos, sí ¿Cómo lo sabes? La pequeña tenía mucho complejo de ojos grandes, pero luego se me ha pasado y ahora me gustan mis ojos Normalmente ¿Qué es lo que más me gusta de mi personalidad? ¿Qué más te gusta a ti de tu personalidad? Personalidad Tu capacidad de razonar, de pensar, de... Lo que más me gusta a mí, ¿no? Lo que más te gusta a ti, ¿eh? Sí No, yo, no ¿A ti no te gusta que no veas que me ensarras? ¡Venga, venga! Sí, ¿no? Tu capacidad de... Tu paz Y de dir... Tu paz y tus ganas de pensar todo y darle vueltas a todo 800 veces Eso es bueno Te encanta Es bueno a veces A ti lo que más te gusta decir es tu impulsividad O sea, no te lo he puesto a mí A veces sí, a veces no, ¿eh? Pero sí me gusta Es raro Qué impulsivo soy ¡Guau! ¡Qué espontáneo! No les vien ¿Cuál es mi peor defecto? Yo creo que lo que más te gustaría mejorar de ti son tus celos ¿Pero me estás dejando aquí de loca? No, no No, no No soy celosa No soy celosa No Un poco Pero... Pero vale, sí, estás recuestrado No es celosa Vete de aquí Es que ya no quiero seguir grabando contigo Además, me vende fatal Manipuladora No he dicho eso Eso quizás sí que no quiero cambiar O no Me funciona ¿Qué crees que tengo que mejorar mis celos? Vale Yo creo que tú tienes que mejorar tus invenciones de mierda Porque te inventas absolutamente todo O sea El... El hacerme creer Que yo tengo cosas que no tengo de verdad Como por ejemplo los celos que no existen Eso deberías mejorarlo muchísimo Mejorar Apúntalo Desbloqueame el código Si fuera celosa, te pediría el código Puto, ahí lo tienes 5, 4, 5, 5 No No, no quiero saber, ¿no? No vaya a ser que te coja el móvil y descubramos cosas que no queremos ver ¿Cuál es mi animal favorito? Yo contesto primero el tuyo Las orcas Sí No vas a descubrir el mío Sí, el mono ese de la serie ¿El qué seno? El Loris ese Es verdad Pondré una foto para que la gente sepa lo que es Estoy enamorada de esto ¿Orca? Loris ¿Orca? Orca Es la serie de televisión Friends Que podría haber una y otra vez Friends, vale ¿Y tú? ¿Lo juego otro o no? Sí, pero no solo me has dejado verlo una vez Sí, es que no es para ver muchas veces u otro Es guay, pero tampoco, ¿no? No es una serie rápida que digas Pues sí, vamos a ver Mira, me aburro en casa Yo sé ¿En qué consideras que nos complementamos? Pues nos complementamos en que somos opuestos en muchas cosas En todo, yo creo En todas, ¿no? En muchas cosas somos opuestos En todo ¿En todo no? Yo soy puntual, tú no Yo soy impulsiva, tú no Tú no, tienes de pensar y reflexionar Pero eso es lo que nos complementa Porque a mí se me va un poco de las manos a veces La impulsividad Y tú me calmas y me paras un poco Pero a ti también te hace falta a veces Dejarte llevar por la vida, Arna ¿Estoy guapa o estoy mal peinada? ¿Estoy guapa? Sí Es que no me seca el pelo No seca el viento Yo sí Tú no te lo sacas Yo sí ¿Ves? Todo puesto, sí Si fuera celosa Yo tendría el face En mi pobre Pero es porque si estás tú en casa ¿Qué viene? ¿Cuál es? El mejor concierto al que he ido Tú, Morat Morat en Madrid Sí, fue muy guay Pero es verdad ¿Bruno Mars? Yo creo que Bruno Y bueno, y los BaStreet Boys Yo Es que creo que todos a los que he ido He sido muy feliz El tú y el de Mana El de Mana me gustó mucho El de Bruno Mars contigo me gustó ¿Te gustó el de Bruno? No, porque iba yo Y Biel Y estaba embarazada Y ahí Hernán me dijo que Biel se podía llamar Bruno Y cuando terminó el concierto Me dijo que no, que era broma ¿Qué es lo que crees Que más me gusta de ti? Yo quiero pensar que es mi cabeza Quiero pensar que es eso Creo que no Que solamente yo estoy buenísimo Es tu altura Me digo 1,76 No soy tan bajito Ya, pero es que yo mido 1,73 Para mí esto es el sentido del humor O sea, si eres un mueble Pues No soy mueble Quizás no Yo pensaba que era otra cosa ¿Qué? Tu cabeza Bueno, o que era un tío ¿Sabes, enterado? No Me llama la atención Que seas bastante parecido a mí En el sentido del humor En otras cosas no Pero el sentido Puedes parar Y pusarte aquí Por favor ¿Qué tal? Amén Nada más tío para ti ¿Qué es lo que No ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué creo yo Que más te gusta de mí? Tengo que decir yo Mi impulsividad Tu locura Un poco Por el punto de locura Que yo no tengo Tengo así Oh, no he hecho la cobra No Es que están perdiendo Es menos que me ha dado mi madre Pabiel Venga Es que pican un poco ¿Cuáles son los besos Que más me gustan? Yo contesto los tuyos Los piquitos de Yayo Estos Y esos son los guarros O besas bien o no besas Si mañana ganara Un millón de euros ¿Qué sería lo primero Que haría yo? ¿En qué me gastaría primero? Aparte de haber repartido Un poco a mi familia Yo creo Que tu hombre es un coche Quizás eso es lo segundo ¿Ropa? Sí Pues si tienes Muchísima ropa No, no No tengo tanto Tú un coche ¿A qué no renunciaría por ti? Yo te lo digo a ti A tu familia Yo no renunciaría mi familia por ti Si dijera por ejemplo O odio a tu madre o a tu padre No hay opción Lo siento mucho O os entendéis Que los adultos O no No es el caso Los amo ¿A qué no renunciaría por ti? A un papel en Hollywood Si tú me dijeras Imagínate que Núria Tienes una peli De tu vida en Hollywood Y va a ser el principio de muchas Pero tienes que dejar a Arnau Lo haces Hostia Dejarme más La pregunta es esta No, no, no O sea Solo es si tú me dijeras Si te vas a Hollywood Yo no voy contigo No, no Es bueno hacer la pregunta Ya está quedado clarísimo No es así Pero bueno Podría ser Podría ser Pero porque tienes que entender Que es el sueño de mi vida Yo lo tengo muchísimo Una oportunidad Si no se presenta todo La familia Papel en Hollywood Hablaríamos las cosas Arnau ¿En qué época Me moraría vivir? ¿En el pasado? ¿En el pasado? ¿En el pasado? Sí, sí Es verdad Sí ¿Tienes que contestarlo tú? La mía Sí, es verdad Tú eres la medieval Pero ahí de caballeros ¿Tipo destino de caballero? Sí Oh ¿Cómo? Ser William Wallace No No Wilfred Ser William ¿Cuántas? Liechtenstein Es Dix-Penstein Ay, Headletcher Que lo amo Descansen Amén ¿Cantar o bailar? ¿Qué me gusta más? Cantar ¿Y tú bailar? ¿Qué me gusta más? Porque la pregunta que se me da peor Creo que no sé qué es Si bailo peor o canto peor Bueno, yo no bailo bien Pero canto bien Y canto normal ¿A mí vamos a más cantar que bailar? Espero que sí A ti más bailar Pero Pero Porque no cantas mucho tampoco Cántanos un poco, Arnau Mejor que no ¿Qué otra cosa? Me habría gustado estudiar Aparte de interpretación O sea, algo que hubiera estudiado Para dedicarme Profesora de primaria Esto ha sido ahora que me ha surgido La venilla Ah, pues lo que hace diez años No lo sé No, organizadora de eventos Ah, es verdad Organizadora de eventos De bodas De bodas Porque vi la peli de planes de boda De Jennifer Lopez y Maxima Conagio Es verdad Y me encantaba esa peli No quería ser como ella No me lo habías comentado Claro, y enamorarte del novio Sabes, aquí te organizas la boda Y dejó de salir ¿Pero te hubiera gustado la peli O el honor de eventos de Hollywood? Me gustaba Maxima Conagio ¿Tú hubieras querido ser profesor de universidad? No ¿Cómo que no? Esto me gustaría serlo ahora ¿Fubolista? ¿Cantante? No sé si vas a ser piloto de avión Fue mi gran primer de esto Pero bueno Esto te lo acabas de inventar ahora mismo A mí no me lo has comentado en tu vida esto Cinco años juntos llevamos La gente me hace bien como mi madre No saben El trabajo final de bachillado fue el control aéreo ¿Qué mierda de trabajo es ese? No, claro Tú estás haciendo caterings por ahí ¿Qué es lo que más te molesta de mí? Yo contesto lo que a ti te molesta de mí Mis cambios de humor bipolares ¿Me enfado muy rápido? Sí, podría ser una de esas cosas Tus cambios de humor en segundos me cuestan Bueno, Arnau, es que va con mi signo Yo no puedo hacer nada Y luego, que cuesta mucho que me des la razón Bueno, porque no la sueles tener nunca Mis giros de limpieza no me has llegado a trabajar Sí, me pone muy nerviosa Que llegue a empezar a ordenar cosas Sí, porque siento que me hace sentir que yo no he limpiado O sea, es que yo llevo de trabajar y me pongo a limpiar los platos Porque voy a hacer, porque mira, porque tú estás haciendo otra cosa Y eso significa que ella no lo ha hecho Sí, me voy a sentir mal ¿Pero le sientas mal? Joder Sí, no sé En lugar de sentarte en el sofá conmigo, te pones a fregar platos Bueno Para hacerme ver que no me he fregado yo No Es que claro, así vamos todo el día ¿Cuál es la bebida a la que nunca me podré resistir? Como la cola ¿Y tú? ¿Cerveza? El agua ¿Cuál es mi signo del zodíaco? Aries Super Aries Y tú Piscis Totalmente incompatibles Ya ¿Lo sabes? No sé Te has encargado de recordármelo Ah Menciona algo que sepas que me da muchísimo asco Cubarachas ¿Y tú? No tienes nada que te dé mucho asco Sí, las arañas Las arañas peludas estas Sí, las arañas te dan asco y luego las ves en la habitación y las sacas a la terraza para salvarlas La música que menos me gusta Es la de los cantajuegos y estas historias, ¿no? Los niños No Vale Podría ser, pero tampoco, ¿no? Pensaba que ibas a decir el chumba chumba A ti te gusta todo bastante Sí Menos el heavy así, muy duro No, no, también está bien El... ¡Aaah! 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 Sí, una canción No me la puedo cagar Lo que a mí no me gusta en nada es la reina turleta A ti no te gustan las cosas de cantajuegos ni de canciones infantiles No puedo, sí, alguna sí Pero no puedo La reina turleta Turuleca Eso Bartolillo, el pollito, ese coño Bartolito era un gallo que tenía... Es de Argentina Sí Sí, sí, Bartolito era un gallo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz ¿Cuál es la materia que más me hizo sufrir en la escuela? Es que todas me hicieron educación física, ¿no? No, matemáticas Oye, inglés también nos acaba bien, ¿eh? Eres conocida por tus dos, tres matemáticos Inglés, música Tiene un método infalible Inglés, música, religión y gimnasia Cuento con las manos, siempre Se lo he oído nunca Y hasta la resta con las manos Física también se me daba bien Sí Sí O química Será química Porque física me relacionaba con las matemáticas Ya estamos con las chorradas Sí, Matem se me resistía un poco ¿Qué geografía? Bueno, puede ser que también Y a ti supongo que no se te resistía ninguna Porque es que eras tan listo Arnau, todo, todo Y educación física también se te resistía Seguramente que eras el típico Eh, yo no puedo saltar así No ¿De verdad? No, música No, música Ponte bien, que no te vemos Música se te daba mal si solo había que tocar la flauta No, había teoría también, ¿eh? No, el de Remy y yo estas mierdas O sin Emmernau, ¿eh? Con estas cosas es fatal ¿Cómo te ha ido a mi madre a decir estas mierdas? Disculpad, disculpad Qué vergüenza ¿Cuál es mi perfume favorito? A ver, yo creo que es de Black XS Pero ahora tienes el nuevo favorito Que es este, el pintalabios, que no sé cómo se llama Yes I am, de cachareos Tú es que varías un poco El mío favorito de toda la vida era el de Abercrombie ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, y el Invictus también, no lo usabas El Invictus no gusta en nada ya Ahora usas más como de señor, ¿no? ¿Qué pasa si hueles a papi? Soy un papi, ¿no? Un señor tío, sí, interesante ¿Qué tanto conoces de mi pasado amoroso? Todo lo que me has querido contar Todo lo que has querido escuchar Que yo soy una persona que a mí me gusta saber con quién ha estado Con quién se ha liado, con quién ha estado de rollo Me gusta saberlo, a él no Por lo tanto, si yo no te hubiera contado nada, vivirías feliz también Sí, no me importa tu pasado Y a mí me gusta que lo sé Una actividad Esta la voy a contestar yo primera Una actividad que realmente ¿Y tú qué tanto sabes todo mi pasado amoroso? Menos del que me gustaría Una actividad que realmente me relaja ¿A ti dormir? Me encanta dormir Dormo muy poco Poquísimo, sí, 12 horas al día Escolta, mira Qué poco duerme el niño Se queja porque se levanta a las 7 de la mañana Pero claro, a las 8 estás durmiendo O sea, tampoco nos quejemos ¿A ti te relaja que te hagas así? No No me gusta que me hagas eso Me gusta que me rasques fuerte La espalda Voy a saltar esta de qué tan celosa soy ¿Cómo se valora? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? ¿Y mí? Me hace muchísima gracia esto Porque Cuando empezamos juntos ¿Cuándo estaba tu hueso? Cuando empezamos juntos El celoso era él Claro ¿Por qué? Y yo Y de repente ¿La celosa se ha hecho? ¿Es posible? Quizás soy demasiado tóxica para ti Lo valoraré Algo que realmente deseo que me regalen Un gato ¿Un coche? No lo sé No, mira Te regalo que dejes tu trabajo Y nos vamos a vivir a una isla No creo que pase este momento Vale, perfecto Pues nada Algo que sabes Que nunca haría Aunque me pagaran millones Hacerle daño a un gato Uy, por supuesto que no Espero que tú tampoco Yo no Tirarte en paracaídas Tirarte No en paracaídas En esos que vuelan Con eso así Uy, me encantaría El salto base Ese salto base ¿Lo harías? Pues si por todo tiran al mundo Sí No Es que te puedes morir de un infarto Hay pocas cosas que haría Por todo tiran al mundo ¿Le preguntes todo tiran al mundo? Nadar con tiburones Blancos ¿Por todo tiran al mundo? Blancos Creo que lo haría, tío Un toro Un toro ¿Tú eres un toro? De los heavy's esos que te matan Seguro Por todo Hombre, si me matan seguro No, claro Mi crush famoso Creo que es Tor O Johnny Depp O Johnny Depp O Johnny Depp Bestio de Jack Sparrow No, da igual Johnny Depp en general Thor Ah bueno Y Thor también ¿Y el mío? Aparte de Aitana Alice Campello Hola chicas Estoy aquí Me caso el viernes No queda Trespósito ¿Qué es lo que más me hace enfadar? Cuando estemos juntos Diga tranquila Relájate Que cuando estemos discutiendo Me digas que me calme Sí Puede ser Y que llegues tarde Eso también Que no salgas a la hora que te he dicho Lo que más te hace enfadar a mí De mí Mis enfados Descompensados La forma en la que te enfadas Desproporcionados Que ya no pasan ¿A qué no? Aquí he cambiado un montón Arnau Eso lo mejoró muchísimo ¿A qué sí? La primera bronca que tuvimos Desde la primera bronca ¿Hay Arnau? Ya contarás tu la primera bronca Sí Se fue de casa Esperando volver Esperando que vinieras detrás mío Y tuve que volver yo Y me encuentro Arnau mirando la tele Y yo Disculpa que me he ido de casa Con la maleta y todo ¿Qué es este? O sea Mi show no valió para nada ¿Qué preferiría que pasara con mi cuerpo Cuando me muera? Que voy al cielo ¿No? Sí que lo hacías Pero O sea No Que me incineres Que me... Ah no Yo creo que tú vienes de enterrarte No lo sé Me da un poco de miedo Entonces tú no sabes Cómo voy a contestarlo Me da un poco de miedo No Donar tu cuerpo A la ciencia A la ciencia Sí A ver ¿Qué podemos donar? ¿Cuál ha sido la mascota La que más has querido? La Nid Tú va a la Nid No lo ha sido 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 la nid ¿Cuántos lunares tengo? Yo creo que tienes dos ¿Qué nota que me miras? Creo que tienes dos Uno Y dos Y tres ¿Cuál es el tercero? Aquí ¿Lo tienes otro ahí? Sí Tengo uno Dos Tres ¿Y yo? Tú no tienes No tienes un bún No lo tengo Yo no tengo Tienes esto Pero no tienes un bún Lo conoce súper bien Dime a dónde está tu bún Un bún Sí Espero que se esté grabando No te imaginas ¿Cuál es el emoji que más suelo usar? ¿Conmigo? En general, sí Conmigo el corazón ¿No sé? Sí ¿Y yo? Tú también Claro Pues yo no Yo uso ese ¿Cuál? ¿Qué prefiero? ¿Un abrazo de cinco segundos? ¿O un beso de uno? Tú Cinco segundos de abrazo Tú un beso Madre mía ¿Ya estamos? Sí Viene menos esto, ¿no? Se te ha hecho corto A ver cuando me invites a tu programa Te lo haré Porque está genial Yo creo que sí Ven cuando quieras, Arnau Bueno ¿Haces tú la despedida? Seguirme en mi canal de En el tuyo, no en el mío Seguirme en su canal de Instagram TikTok Suscríbete No sé, Arnau Es que ya sale solo eso Suscríbete Solo tienes que decir Suscríbanse a mi canal Dilo Suscríbanse a su canal Es que va a ser mexicano Tiene que ser como más colombiano No me sale ¿Qué poco has visto La reina del flow, Arnau? 164 capítulos Nos casamos De aquí cinco días Nos conocemos Muchísimo Relativamente Y nada Pues síganse Síganse, no Pues les amo Y suscríbanse al canal El próximo video ya es el de la boda Sí Uy Pero ese domingo No creo que pueda colgar el de la boda Nos casamos el viernes Sí, sí, es verdad ¿Qué pasa la primera boda? No lo sé Ya veré Manténganse a la espera No lo sé